24 horas parecen un ciclo Sin ti Baby yo no sé quién soy Si no estoy contigo 24 horas y yo aquí sigo Sin ti Recordando Aunque tengo mala memoria Baby de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otra ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me da el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Y eres tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche no olvido cuando escuché Con mal oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Te pienso toda la noche no olvido cuando escuché Con mal oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan que Me recuerdan que contigo la cagué Tú no me creciste eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Tengo tu foto Dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Malita foto Manuel Turizo Malita foto Dime Dime Tanto me duele que ya no lo vi 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 Tanto me duele que ya no lo vi